El que conoce el amor de Dios, tiene que aprender a cortar los rabos que tiene. Esto es muy importante. Dice la palabra, Cristo murió por todo para que los que vivan en él, ya no vivan por sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie por criterios humanos, pero si alguna vez fueron juzgados así, ahora ya no, dice la palabra. Ahora, yo no debo seguir igual. Si he conocido a Cristo, el que vive con Cristo es una criatura, lo viejo ha pasado. Pero hay gente que quiere vivir lo nuevo y lo viejo. Viviendo la gracia de Dios, que le está metido en todo el mundo. Viviendo la gracia de Dios, se le importa ser el más bebedor, el más borrachón. Se le importa ser el peor vecino, el que chimea más. Y esto, escuchen bien, hay que morir al hombre viejo, si usted quiere de verdad servir a Cristo y agradar a Cristo. Hay que morir a esa persona vieja. Imagínense, hay gente que no quiere, no quiere dejar el rabo que le ata. No quieren abandonar todo lo que no es de Dios. Y como usted ha atado, quiere avanzar. ¿Por qué ustedes atan los animales? ¿Por qué ustedes atan a un animalito que usted tiene? ¿Para que no ande? ¿Para que no se pierda? Y Dios, entonces, a cada uno de nosotros no desata para que caminemos con él. ¿Cómo usted va a avanzar si está atado? ¿Cómo va a avanzar? Por eso es muy importante morir a ese hombre viejo, romper esos lazos que hay unidos a la bebida, al desorden, al mundo. Para decir, para no mencionar muchas cosas, que hay gente que no quiere dejar los celos, pero quiere caminar en Dios. No quieren dejar la bebida, pero no quieren caminar, quieren caminar en Dios. Entonces quieren estar en lo viejo, pero han conocido de Cristo porque saben lo importante que es Cristo en su vida. Saben lo importante, lo que significa Dios en su vida, pero no dan el paso. Porque mejor quieren quedar en el mundo. En estos días, posible lunes, martes o miércoles, no recuerdo bien, va a venir una lectura que dice, el que quiera que entre por la puerta estrecha, porque ancho, angosto, ancho es el mundo de la perdición. Ancho. Y justamente hoy nos dice, hay que morir a ese hombre viejo que te ata el pecado, que te ata la muerte. Y abrirse a ese hombre nuevo que te ofrece Jesucristo. Abrirse. Es decir, darle una oportunidad a esa nueva oportunidad que Dios mismo te está ofreciendo. Si seguimos viviendo en los dos mundos, Dios no le gusta eso, Dios no le gusta a la persona tibia, que un día está con él y el otro día está con Satanás. Hay que aprender a decir, no, eso no es de Dios. Yo soy un hombre nuevo, yo soy una mujer nueva, que quiere solo servir a Jesucristo. Amén. A veces no queremos dar ese paso. Y el evangelio de hoy, no puedo seguir andando porque hay mucho, por ahí hay mucho hoyo. El evangelio de hoy, es un evangelio maravilloso, porque el Señor invita a la otra orilla. Es lo primero. Dice, dejando a la gente, se lo llevó en la barca como estaba. Vamos a la otra orilla. ¿A dónde lo invitó? Y yo siempre digo, ¿por qué nos quedamos en la orilla que nosotros queremos? ¿Por qué nos quedamos solo en el confort, esa línea de confort? El Señor nos invita a remar. El Señor nos invita ahí a la otra orilla. Pero hay gente que no se deja. Tú le corriges, yo decía en el audio de la mañana, tú le corriges a la gente. Para que pase a la otra orilla hay gente que hasta son tus enemigos si tú lo corriges. Hasta ahí llegó la amistad si tú corriges a un hermano, una hermana, un familiar. Y ir a la otra orilla es dejarse guiar. Dejar que Dios te lleve hacia el lado de Él. A la otra orilla. De donde yo estoy, a la orilla de Jesús. Eso es ir a la orilla, a la otra orilla. Segundo, del Evangelio. Dejando a la gente se montaron mar adentro. Los discípulos lo escucharon y dejaron la orilla. Escuchen bien. Cuando iban de camino, Jesús iba confiado. Dice que iba dormido en la popita de la barquita. Porque era una barquita. No era un gran barco. Era una yolita de esta que nosotros conocemos. Y se armó una tempestad. Dice aquí muy fuerte. Un oracán en el mar. También simbolizando que los que van a la otra orilla tendremos tempestades. Cuidado. Si alguno de los presentes o de los que buscan al Señor piensa que no van a pasar tempestades. Cuidado si usted está esperando para dar un paso en Dios cuando no haya tempestades. No, 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 no. El camino del Señor se recorre. Y en el camino van a haber muchas tempestades. Ahora que Dios no dice. Yo estoy como usted de ahí. Estoy en su barca. Estoy en su vida. Eso no dice el Señor. No me dejes dormido. No me dejes dormido. Despiértame. Y ojalá que cada uno de nosotros entienda esta palabra. Van a haber pruebas, tempestades, situaciones que no van a querer hundir. Aún andando en los caminos del Señor. Ahora yo tendré la capacidad y la gallardía de decir no me voy a dejar hundir porque el Señor va conmigo en la barca. Yo voy a aferrarme al Señor. Yo voy a orar más. Yo voy a centrarme más en el Señor. Señor, Señor, te necesito. Que eso fue lo que hicieron los discípulos. Señor, Señor, va a dejar que se hunda nuestra barca. Y Él viene y les reclimina. Hombres y mujeres de tantas. Eran hombres todos. Hombre. Se le acabó la fe. No tienen fe ustedes. Y yo siempre pienso en torno a esto. Que a veces podemos perder la fe. En medio de la prueba. Uno no se puede hacer el fuerte y el duro. Somos débiles. Pero cada día necesitamos al Señor para fortalecernos. El camino de ir a la otra orilla que el Señor nos ha llamado desde el primer día de nuestro nacimiento. De ir a la otra orilla. Es un camino de muchas tempestades. Diría San Juan de la Cruz, la noche oscura. Siempre llega. Hay tempestades fuertes. Hay otras que son más leves. Pero lo único que no, que nos da fuerza, es que tenemos al Señor en nuestro camino, en nuestra barca. Todos los días. Yo paso por pruebas. Y yo sé que ustedes también. Pasamos por tempestades difíciles. Pero solo con la fuerza del Señor. Cuando el Señor está en nuestra vida, calma toda tempestad. Es importante ver también los gestos que hace Jesús para calmar la tempestad. Como si fuera un exorcismo. Y eso mismo le hacía cuando iba a hacer un exorcismo que alguien estaba endemoniado. No le permitía hablar. Calmaba. Diciendo que toda tempestad se parece como que no es de Él. Y que Él está por encima de cualquier prueba o tempestades. Su poder. Su palabra. Nos da fuerza para vencer cualquier tempestad. Y ahí entonces, que todo viento, toda tempestad en nuestra vida, Dios tiene poder para calmarla. Y hay que entonces, cada uno de nosotros, tiene que estar atento. Dispuesto a que el poder de Dios obre. A que el poder de Dios se realice. Aprender a escuchar la voz de Dios para que calme, inclusive nuestro interior es revuelto. Y Jesús después también dice, ¿por qué son tan cobardes? Aún no tienen fe. Hay que pedirle a Dios entonces, que cada día, aumente. 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 Y termina el Evangelio diciendo, ¿por qué hasta los vientos lo escuchan? Las aguas le obedecen. Porque Jesús estaba demostrando que Él era Dios. Por eso, la naturaleza solo escucha a su Creador. A su Creador. A su Creador. Pidamos que el Señor aumente nuestra fe y calme toda tempestad, toda agulla. Que haya paz. Señor Jesús. Nos depositamos en tus manos en medio de nuestra tempestad en este mundo. En la vida. Y nos ponemos en tus manos para que tú la calmes. Para que tú nos aumente la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.